Nos vamos como empezamos, abriendo las puertas de la zarzuela, sede de la Jefatura del Estado, donde el Rey tiene su despacho y su residencia familiar, por donde ha pasado gran parte de nuestra reciente historia. Allí les dejamos buenas tardes y hasta el próximo sábado. Hoy el Palacio alberga los servicios de la Casa de Su Majestad el Rey. La zarzuela abre sus puertas a Televisión Española. Iremos descubriendo a lo largo de esta serie de programas todo lo tangible e intangible que esconde este palacio. Aquí se celebran los actos familiares de la Casa Real y las recepciones y audiencias con carácter más informal, mientras que en el Palacio Real de Madrid tienen lugar los actos oficiales más solemnes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!